En el norte nos trasladamos rápidamente al sur, en Arequipa un taxista fue atacado por los familiares de una joven universitaria. Este sujeto fue identificado como Juan Pablo Ascuña y habría asaltado, violado y asesinado a una estudiante de 17 años. Varios policías tuvieron que protegerlo a la salida del módulo de justicia de Cerro Colorado para evitar que la turba lo linche. Los familiares y amigos le lanzaron piedras y lo golpearon con puñetes y patadas durante varias cuadras. Cuando se ha llevado al patrullero, esta turba lo atacó de esta manera. Los efectivos policiales estaban trasladándolo al penal de varones de Socavalle.